... Numerosas personas han querido hoy donar vida en forma de sangre. Lo han hecho en el maratón que se celebraba en el Palacio Consistorial... ...y que se ha aprovechado también para pedir a los ciudadanos... ...que se hagan donantes de médula. El Palacio Consistorial ha sido visitado hoy por centenares de personas. Poco a poco y gota a gota han conseguido llenar de sangre... ...los bancos del Centro de Modonación. Se trata de ayudar a los demás dando vida y ofreciendo algo que no nos cuesta. Muchos ciudadanos han pasado por aquí por primera vez. Otros son donantes habituales y a citas como estas nunca faltan. Bueno, pues que soy donante ya desde hace muchos años... ...y aprovecho siempre la mínima ocasión que tengo para ayudar un poco... ...porque hace mucha falta la sangre. Y más con los de fecha de Navidad, que hay tantos accidentes... ...y tantas salidas, no me ha remedio que colaborar. Este maratón también se ha aprovechado para pedir a los ciudadanos... ...que se hagan donantes de médula. A falta de contabilizar las últimas incorporaciones... ...en la región hay unas 9.000 personas inscritas en la bolsa... ...despuestas a donar vida. Desde la organización que se encarga de dar a conocer este tipo de donación... ...aseguran que el número de donantes en España está por debajo de Grecia o Portugal. Ser donante de médula, al igual que de sangre, no cuesta nada y se gana mucho. Se gana una vida. Pues es importantísimo. Un donante de médula, una vez que entra al registro de donantes... ...tiene la posibilidad de salvar una vida. Es muy difícil salvar una vida porque hace falta una compatibilidad de una entre 40.000. Entonces, imagínate, hace 12 años que soy donante y aún no me han llamado. Para ser donante de médula solo hay que entregar una muestra de sangre... ...al igual que se hace en cualquier analítica. Si hay compatibilidad, ya se inicia el siguiente proceso. Esta organización anima a todos a sumarse a este carro que regala vida. Bueno, pues este año y sobre todo en estas fechas... ...que está todo el mundo buscando el regalo perfecto para todos los que le rodean. Yo les diría que el mejor regalo que pueden hacer es regalar vida. Y que esto es muy sencillo y que no duele. Y que hacerse donante es seguro, seguro, regalar vida. Hazte donante de médula.